y hola que tal aquí estamos en la parte número 18 de resident evil la parte 8 y ya vamos a poner las tarjetas la azul y la digo la tarjeta llave ya no tarjeta llave número en la roja y la azul ya tenemos pero antes no sé si recupar estas pinches llaves el brazo obvio si la cinta ya no ya lo hice fuera de felices compañeros tenemos los espacios la haré con eso hay que combinar aquí una vez ah pendejo no 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 vamos así que ya sabemos que nos matan pues ya regresamos las armas de antro paraíso que vamos a ponerlas pero más espacio vamos a ver qué para el pinche antrito ya sé cómo será ahora una fiesta vamos vamos no tiene nada entramos está buena la música vamos a ver el video esta mierda funciona ah itan itan eta itan espera 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 tengo algo para ti mira lo que tengo tiene esa madre la que ¿Qué va a hacer con esa madre? ¡Oh, la madre! ¡Bien, Ethan! ¿Ethan? ¿Puedes arrastrarte por esa asquerosa y podrida casa? Todo lo que quieras buscando ingredientes, pero no vas a encontrar una puta mierda. ¡Ethan! ¡Ethan! ¿Quieres el suero? ¡Uh, amigo! Por encima de mi cadáver. ¿Me oyes? Bueno, Ethan. ¿Qué me dices? ¡Joder! 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 ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Ah, joder! ¿Tengo pistolas? Sí, cuatro balas. Lo mejor es. Vamos, 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 aquí nueva marihuana. Vamos a madre, no mames. Esto madre me recuerda al Resident Evil 4. También que había... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ya, eh! ¡Tienes un ojo, eh! ¿Dónde más hay? Aquí hay una. Y así... ¡Cuidado! ¡Joder, joder! ¡Que muerden! Ah, aquí ya no hay nada. Ah, bueno. Ah, y esa es la especial. Ok, vamos para ahí. ¡Hazamadre! No mames, casi me cruzo. Aquí está. Una balita mafia. Hay que estar atentos aquí porque... Está cabrón. Ah, aquí están. Ah, aquí están. Quizás no he puesto esas cosas ahí para eso. No he puesto cosas típicas, perro. A ver... ¿Tengo pólvora que puedo combinar con armas? No, no. No, si dejé morar. Aquí tiene nada de cabres. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, esa madre. Aquí sí hay que mover cosas de esas de las negras. No, no. Voy a traer armas. Ahí está. Tenemos 10 extras. Ahí está. ¿Qué haído la pobre cajas? ¿Qué haído la pobre cajas? ¿Qué pendejo me quiere matar? Aquí no hay nada. Ah si, a la madre. Debo entrar asi. Las agachamos mejor. Esta no se si dejarla porque que cosa. Entra un pinche a mi por aqui. Esta marea esta conectada. Lo se. Putas contraseñas. Prueba con 0814. No, 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 no. 0621. No, 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 no. Es 0514. Venga. Inténtalo, nunca se sabe. Ah, me lo debí de aprender. Que pendejo. A la madre, a la madre. No mames, esa madre se cae. Necesito la contraseña. Mierda. Ah, mira, mira, mira. Se abre una puerta. La contraseña hay que buscarla por aca. Revisamos por aca. Genial. No, para que era. Las llamas. Esta. Como la muevo. Como la muevo. Combinar. Osea. Como chicas muevo estas madres. Mierda. No me acuerdo como moverlas. Ah, mover. No. Ahí está. Oh, pendejo. Cuadrado. Adaptado. Así cargamos. Qué cosa. Descargó. Exacto. Qué cosa. Pasa, madre. Me la me escucho. Qué pones, pinche cerdo. No hay armas, no hay nada. Qué cosa. Mira. Qué caminete. Acabamos esta. Asa madre, no mames. No había visto. No había visto. Asa madre. Mote. Mote. No me será rico. Ahí está. Pese brincano. Se explotó. Pero no mames. Ahí lo hubiera detenido. Asa madre. Aquí va a estar perro. Asa madre. Otra de estas. Ah madre. Hay varias, ¿no? Aquí está una. Pero no la logro, ¿verdad? Ahí está. Ahí vi. Me quedé. A la madre. Qué pedo. No mames. Qué pedo. No mames la toqué. Qué pedo. Ah, esa mierda. Vamos por no. Hombre. Pichita de mierda. Esa madre. A ver, no los vi. Ok, salmadores y vamos. Esta la abrimos para no especiar balas. También, y ya sería todo. Ah, cambiamos aquí. Acepta. Esta. Ah no, con esta no. Va a tener vida. Uff. Ah, la primera murió el perro. La abrimos así. La abrimos así. No, no hay nada. 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 Ya lo he visto Esto ya seria todo No hay nada malo Ah, esa madre Madre perra Me cagá, que apajen así Así, así, al ladito Mirad a mí Esa madre aguantó Ah, esa madre Esa madre Ahí está Ah, esa madre Esa madre No, no, aquí quedó el otro Pruebe que quedó No, no hay nada No puedo hacer nada Vamos acá Ah, lo bueno, para guardar la partida Hay que guardarla Ahí está, descuidados, sí Esta moneda la dejamos Ya tenemos dos Esta voy a ocupar, yo creo Tres espacios, es que ahorita no he tenido nada ya Hay que llevarlas por si las dudas Ah, sí, esto es bueno Como está bien salido Oh, debo dañar una billeta Un BHS no tengo ¿Con qué lo puedo combinar? No tengo nada ahorita No tengo nada ahorita Hay que estar frente de los hilos Oh, hasta madre Ya lo puedo ver Ahora sí Mmm Sí, no se llama Está cabroncito 130 Ok Ah, esa madre aquí Un pinchilo Oh no No, esta madre es otra cosa ¿Qué pasa? ¿Medicina? ¿O munición? Medicina también Qué pedo, cómo, cómo, cómo pasó Apúrate, cabrón No mames, ese pinche Te bajó vida No hay nada No hay nada aquí Esa madre, pero fuerte Esto es todo, un montón de pistola Subamos antes, a ver qué onda No tengo espacio, no te pases de gorra Ok Ahí está Batería Función de escopeta Anduvina, te dan más anduvina Esa madre se había Hierba, cocaína Marihuana Aquí tengo que activar con la batería Sí, ahí está acá abajito Es como un elevador esa madre Pueden verlo, vamos a quema Sale por aquí, ¿verdad? Damas y caballeros, niños y niñas Bienvenidos a la pelea en el granero Confórtense, señores, tenemos reglas ¡Que te jodan! ¡Superar estas dificultades! Es lo que se convierte en un hombre, hija ¡Es lo que se convierte en un hombre, hija! ¡Viva la puta! Debo admitirlo, estoy impresionado No solo tienes tu dedo, conservas todos tus dedos No solo, no solo, no solo, no solo Necesito a tu novia, Ingrid. ¿Puedes ayudarme a encontrar una? Son tan comido cuando son tan grandes, ¿verdad? ¡Corre! ¡Corre! ¡Esperado! ¿Alguna vez te has preguntado cómo has llegado a este punto? ¡Oh! ¡Vamos y hay algo! Está ya. ¡Oh! ¡No! Esa madre lo hizo ¡Gorda tierra! ¡Gorda tierra! ¡Nah! ¡Nunca un po' mi favorito de todas formas! ¡Aquí podemos tener una escopeta porque no tenemos armas! Voy a ver si me puedo curar Ahí está ¡Ah! ¡Ya está! Bueno creo que hasta aquí vamos a dejar la parte número 18 y ahorita la vamos a continuar señores Ahorita la vamos a continuar